Y grabando, grabando, Femcast grabando. ¿Otro episodio de qué? El proceso con Fem y Manny en cápsula, como si estuviésemos gritando. Dímelo, Fem, ¿qué es la que hay? Cuéntame, ¿cómo te sientes? O ¿qué me cuentas? ¿Qué es la que hay? Pues, hermano, en cuestión de sentirme normal, porque a pesar de que había mucha esperanza en esto de las elecciones, pues ya estoy con la firmejalidad de que no va a haber un cambio hasta el tiempo que tenga nieto. O sea, yo como que acepto la firmejalidad. Nacho, pues, en cuanto a eso, pues, pues sí, hermano, hay un cambio, sí hay un cambio, porque, pues, sí hubieron varios puertos que, pues, tienen caras nuevas y ideas nuevas. Pero, pues, seguimos todavía en la incertidumbre. Hoy mismo a las ocho de la mañana, hoy jueves, siguen los funcionarios contando votos y hay mucha incertidumbre, muchas quejas, muchas demandas. Y está medio sketchy y todo ese panorama. Pero, sí, hermano, en definitiva, uno se despompea, porque, pues, uno esperaba un cambio mayor o más significativo. Pero, pues, poco a poco, hermano. Exacto, esa es la cuestión, que, yo por lo menos ya sé que, si la historia nos ha enseñado algo, es que poco a poco, so, el único momento en que yo veo que no haya jojos ni azules, por lo menos en los puestos más grandes, pues, va a ser el tiempo de mis nietos, so, poco a poco, poco a poco. Pues, sí, hermano, quizás tú estás siendo un poco realista contigo mismo, pero a mí me gustaría pensar, ¿verdad?, que ya para dentro de cuatro años la cosa cambie en full, pero, pues, entiendo tu punto también. Estás siendo mucho más realista, creo. No, ya te entiendo, o sea, todos quisiéramos tener ese cambio así, lo más pronto posible, pero, pues, yo lo veo como... Como la comunidad afroamericana cuando ganó Obama. Muchos de esos ancianos no se veían, no veían un futuro donde veían un presidente siendo negro. Y, pues, muchos sobrevivieron a verlo, o sea, es el tipo de realidad que ya yo como que me acostumbré a que quizás, pues, será lo que va a pasar cuando yo sea vieja. Si pasa cuando yo tenga... Si pasa cuando yo tenga mediana edad, pues, mejor todavía. Algo diferente, pero, pues, estoy preparado ya para lo más... cuando sea más vieja. Sí, pero nada, el cambio dio por lo menos un paso, por lo menos, al frente, ¿no? Eso hace. Muy bien. Primero el primer paso. Exacto, exacto. Y... Y nada, mano, este... Eso, este... Yo igual, igual me he estado sintiendo igual en las mismas, creo que todo el pueblo, todo Puerto Rico está igual, como que... En una confusión, en una decepción, o una frustración, como que... Por lo menos en un sector grande, o en la burbuja de nosotros, de las redes, porque, pues, nosotros creemos que... Con tanta propaganda que hubo en las redes así, nosotros creíamos que a lo mejor iba a ser el cambio, pero, pues, nosotros en nuestra burbuja también, pues... Obviamente no pensamos en, pues, en todas estas personas mayores, como tú dices, y otras personas que... Que... También se dejan llevar por sus... Por sus creencias religiosas, que fue el palo que dio... Dignidad, pero... Pero, sí, mano, hay mucha incertidumbre hasta... En todos lados, en todos lados, mano, desde que, pues, mamá, hay gente... Me encojo en la mano, que hay algunos ya proclamándose de ganadoras, y en verdad... Hay mucha gente, muchos funcionarios todavía jodiendose, contando votos, ¿entiendes? Y es como que... Eso está medio raro. Sí, sí, yo entiendo en pueblos que hayan sido como que una pela bien exagerada, pero otros que... Ajá, ajá, ajá. Negativo a la copia. Ajá, sí. Pero... Es como dijiste, o sea... Nosotros en nuestra burbuja, pues... Creíamos que iban a ser de alma o lugar, pero... Es como todo en el internet, o sea... Si tú le das like a algo, pues eso es lo más que te va a salir. Claro. Este... No... No tenemos... Tanta perspectiva sobre las otras burbujas. Sí, vamos a decir. Sí. ¿Esa es la que es? Yes. Yes. Me gustaría poder tener una agujita y... Hacerle un agujero a esa burbuja. Esos momentos en los que te gustaría como que... Quizás ser la gente que opera estas redes sociales para ver... Para ver todos los lados desde todos los puntos de vista. No sé. No sé. Pero... Sí, sí, mano. Que como quiera, mano, sí. Este... Me he dado cuenta que en los mismos periódicos también existen sus burbujas, mano. Están los periódicos que son de un lado, están los periódicos que son más... O las prensas que son más... Más... Más inclusivas, más jóvenes. Y están las prensas, pues, que son las tradicionales, que también, pues, tienen su influencia y... Y, pues, tienen el bipartidismo por encima también. Bien, bien. Y todos existen las burbujas, mano. Obligado, obligado. O sea, hasta donde, pues, se supone que sean objetivos. Hasta ahí. Exacto. De hecho, nosotros mismos... Fue como el tuit que puso Skeptic no hace mucho, que... Queríamos cumplir el bipartidismo, pero hicimos uno propio, acá. Sí, hermano, ahora hay... Está el bipartidismo tradicional, y está el bipartidismo nuevo, y... Sí, hermano. Sí, sí, es que estoy... Me encanta cuando arroja ese tipo de tweets súper iluminados. Y, pues... En verdad que fue... Cuando vi eso, fue un momento como que... Sí, 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 sí. Sí, hermano. Bien accurate, verdad, pero... Pero, pues, hermano, en parte... En parte, pues, también es lo lindo de... De la democracia, creo. Tener varias opciones. Y, pues... En parte, creo que si se hubiesen unido, también la cosa hubiese sido diferente. Como que... Pues, hermano, los que estaban por... Por el del... Por el del... Por el del malo, estaban por el del malo. Y los que estaban por la... Por el lugar, pues, estaban por el lugar. Y si estaban unidos, a lo mejor iban a tener... Eh... Como que con... Los que iban a votar, los votantes, como que iban a tener sus issues con... Con el otro, y pues, quizás... No iban a votar por ninguno. Pero... No sé si... Si me explico, pero... Que... Que... Que, hermano, que... Como que... No... Uno cree que hubiese... Si hubiese en Estados Unidos, iban a tener la misma cantidad de votos, pero... La verdad es que el panorama hubiese cambiado full, porque iba a ser todo diferente. Si, si, obligado. Estuviesen separados o juntos, siempre iba a haber esos problemas. So... No es como que... Mágicamente, iban a haber... Un 30% con ellos dos juntos. Yes, ma... Pero nada... En un mundo mágico, pues, eso sería, pues, lo cool. Pero, pues... Siempre iba a haber problemas. Ya... Pero nada, en verdad... Se gano el guito, se gano el guito. Hay par de gente allí... Con ideas nuevas. Hay otros también con ideas nuevas. No tan... Favores... Favorables para esta otra idea nueva. Pero hay de todo, mano. Creo que va a estar... Va a ser diferente estos cuatro años. Por lo menos tengo la esperanza de que vaya a ser diferente, por lo menos... La forma en que nos gobiernen. Porque, pues, hay muchas voces. Hay mucha... Hay mucha... Mucha ideología junta y nueva. Como que entraron muchos... Con unos cuantos homosexuales. Y también... Mucha... O por lo menos una que, pues... Tiene la religión por delante. Que va a ser interesante ver cómo se ponen de acuerdo entre tanta diversidad ahí en el gobierno. Sí, sí, sí. Es una sopa de... La complejidad que hay en Puerto Rico, básicamente. Aquí mismo. Aquí mismo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es un tema que ya he tocado varias veces. Esta vez, pues, es diferente. Y, de hecho, eh... Javido me puso a pensar que me encantaría practicar más poemas usando emojis. Pues que... No me había dado cuenta de la gran variedad que hay ahora. Porque, pues, yo no soy gran usuario de ellas. Hay un montón, en verdad. Hay de todo. Hay para todo. En verdad que sí, so... Yo escribí varias versiones del poema. Pero la que me cuadró con 43 caracteres... Pues solamente tiene... Déjame ver, creo que son 4 emojis. Déjame chequear. Eh... Sí, tiene 4 emojis. Y... Y el poema dice así... Los fantasmas del pasado... Me seguirán en el futuro... Mientras dejo pasar el tiempo. So... Algo sencillo. Algo que haya explorado en el pasado. Porque, pues... A veces siento que dejo pasar el tiempo. Y no hago mucho con mi vida. Pero... Los emojis que utilicé fue, por ejemplo, en Ghosts. Usé el fantasmita. En la palabra Hunt. Usé el Zombie. En la palabra I. De yo. Utilicé... El emojis con la barbita. Que es como joven. Y en Time. Pues utilicé... El gelo ese de arena. Sí, sí. Pues eso. Nice. Me gusta, me gusta que en vez de usar el gelo normal... Usé el de arena. Y... Y... Pues... Súper... Súper profundo el... El... Ver la temática del... 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 Del poema. Y... Y... Pues es como... Como tú dices, hermano. Y... Y tiene que ver... Lo puedo atar... Con... ¿Verdad? Con todo este tema de... De la recurrencia. Y eso, hermano. Que es algo que... Son... Son... Ni... 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 Ni cosas... Como que cosas que llevas en tu mente... Que... Que pues... Por siempre te van a... A atrapar... Y... No sé... Esa... Esa metáfora para los... Para los fantasmas... Si es que es metáfora... Este... Pues... Como que... Se puede... Interpretar... De... De muchas maneras... Puede estar hablando de... Que se yo... Ansiedades... O depresiones... Que pues... Nos atrapan de momento... Y siempre van a estar ahí... Aunque a veces estén... Más controladas... Como que... Pues... Todo lo que hacemos... En un momento... En el pasado... Pues... Va a influenciar en nuestro futuro... Y... Me gusta también... La vuelta que le dan... De que... Pues... Con... Con esto de los fantasmas... Y eso... Que todavía... Se siente la esencia de... De Halloween todavía... Y me gusta eso... Ya... No me he dado cuenta de eso... Pero sí... Eh... En otra versión... Que pues... Serían menos caracteres todavía... Pues... La palabra... Futuro... La ejemplace... Con el... Con el emoji de ya... Cuando no es viejo... ¿Con el emoji de qué? Con la carita de viejo... Ah... Ok... Ok... Y... Pero... En esa versión... Pues... Serían como que... Treinta y pico de caracteres... De 43... So... Esa es la que... Eh... Duro, duro... Y... Y verdad... Te quería preguntar que... O sea... Ya lo... Lo explicaste un poquito... Antes del poema... Pero... Como... Como fue el proceso... O que te pareció... O que se te hizo... Más complicado... Más fácil... O sea... Sé que dijiste... Que a nadie... Te gustaría... Seguir implementando... La emoji... Pero... Pues... Pues... Fíjate... Fíjate... El proceso... Lo que lo hizo complicado... Fue el límite de carácter... Más... Porque... Como te dije... Pues... Hice... Hice como... Dos o tres bojadores... Del mismo poema... Porque pues... Este... Dependiendo... La palabra... Podía empezarla con... X o Y emoji... O sea... Por eso es que me gustaría... En el futuro... Sin tener el límite de caracteres... O palabras... Eh... Seguir jugando con eso... Claro... Porque pues... Este... Diferentes emojis... Pueden utilizarse... Para diferentes palabras... O... O metáforas... Que uno quiera usar... So... Claro... La idea que tengo pensado... Es que quizás... En el futuro... Si escribo un poema así... Pues... Pongo el poema regular... Eh... Pongo el poema con los emojis ajibas... Y abajo... El poema escrito... Regular... Para que así... La persona... Por si acaso... Tiene duda... Pues ahí tiene la... Ahí tiene más versiones... Me gusta... Me gusta eso... Y... Si... Yo no... No lo hice para este... Pero pues... En el anterior... Desde el anterior... Que... Pues también... Tenía que ver con esto... De los caracteres y eso... Pues... Pues si... En esa ocasión... Pues hice eso... Que tú estás mencionando... Como que... Abajo... Para poder leerlo... Yo también... Porque... El que escuché... El episodio pasado... Ahora que yo... Utilicé... Como un... Un glosario de... De la Major League Baseball... Y pues... Como que lo utilicé... Pero yo no... No estaba muy familiarizado con eso... O sea... Escribí el poema... Con los caracteres que son... Y abajo escribí el poema como tal... O sea... Qué es lo que significa cada abreviatura... Para yo mismo poder entenderlo... Que también es cool... Que si se va a publicar o algo... Pues... Que sí... Que esté en ambas versiones... Para que... Para que la gente lo pueda entender mejor... Y... Y con los emojis igual... Pienso que... Los emojis también te abren a... A la posibilidad de utilizar más las metáforas... Como que... Ahí mismo con los zombies... Tú... Siento que es como una metáfora... Lo que tú utilizaste... Porque no... No tan directamente... Un zombie significa... Esa palabra que quisiste decir... Pero es como una metáfora para... Pues para... Para representar eso que querías decir... Sí, sí... O sea... El zombie puede significar... Hasta muerte o... Claro... O los mismos fantasmas... O... En este caso... Como el emoji se ve más como... Que el zombie caminando... Pues por eso fue que la utilicé... Como un verbo... Ajá... Ajá... Sí, sí... Súper, súper cool... Y... Entonces... Usted, caballero... ¿Qué nos trae hoy? Pues... Bueno... Yo... Hice un poemita ahí... De siete líneas... ¿Siete son? Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... Siete, sí... Y... Pues... Escribí... Escribí, no... Utilicé un emoji por cada línea... O... Ya sabrán cuántos emojis utilicé... Y... Y me pareció interesante... Bueno... Me tardé menos... Que la semana pasada... Haciéndolo... Se me hizo más fácil... Mi proceso fue más... Primero escogí... Más o menos la... Los emojis que quería utilizar al principio... Y después empecé a escribir... Y mientras empecé a escribir... Pues también añadí otros emojis... Y... Así, mano... Traté de que todos... Los emojis estuviesen al final de la línea... Pero pues... En... En algunas ocasiones también estuvieron al principio... Que... Que... Que nada... En verdad... Se me hizo... Bien... Bien cool y llevadero... Escribirlo... Y... Pues nada... Se llama... Por lo menos lo atitudé... Nuevo día... Y... Pues por varias razones... Que verdad... Ya entenderán... Y pues... Nuevo día... Pues dice así... Luz del sol... Corona del cielo... Me pongo medias... Leo el periódico... Mucha palma... Misma mierda... SOS... Chacho... Full... 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 Sí, mano... Este... Pues como te dije... Básicamente... La última palabra... Es en la que utilizan... El emoji... Excepto... Cuando digo... SOS... Que... Pues... Hay un emoji que es de... SOS... Y... Y pues cuando digo... Corona del cielo... Pues que utilizó el emoji... Al principio... Cuando dijo Corona... Y... Y... Pues... Sí, mano... Ya entenderán entonces... Por qué se llama Nuevo Día... Porque además de que... Lo hice pensando en que... Lo escribí ayer... Pensando en que pues... Íbamos a grabar el proceso... Tempranito en la mañana... Son las... Son casi las nueve de la mañana... Y... Y pues... Escribí... Exacto... Lo escribí así mismo... Pensando pues... Lo iba a leer... A la luz del sol... Y pues... Esa fue la primera línea... Y... Por ahí para abajo de ahí... Y... Pues también... Me... Me abrí un poco... A seguir reflexionando... Sobre... Esto de las elecciones... Que pues... Como tú dijiste ahorita... No podía faltar... Teníamos que hablar un ratito... Y desahogarnos un momentito... Exacto... Exacto... Y me ha encantado que también utilizaste... O sea... No solamente el Nuevo Día... De como... Pues... Es un nuevo día... Pero también... El periódico... Entonces... Me encanta que lo usaste de manera... Perfecta... O sea... Esa es la idea detrás de ese periódico... Y... No sé como que... No sé... Lo utilizaste de manera perfecta... Además de que incluiste... Asumo que es el emoji de un periódico... Sí... Sí... Gracias... Por eso... Sí... Utilicé... Hay dos... Me di cuenta de que hay dos... Dos emojis de periódico... Hay uno que es el emoji... Del periódico como tal... Abierto... O sea... El recuadro de la portada... Y hay otro que... El periódico como que... Este... He hecho un... Un bollo como que... Con... Con una cinta así... Como que... Ensejándolo... No sé si yo lo escribí bien... Sí, sí... Como cuando lo envían... Cuando te lo tiran en la casa... Pues exacto... Yo utilicé R... No sé... Me gustó más el... R que... Como que... La portada como tal... Ok, ok... Gacho, gacho... Y... Asumo que... Bueno... Hiciste como yo... Que lo escribiste primero... Y después lo traduciste con emoji... Sí, sí... En esta ocasión... No lo hice... Porque... Pienso que... Lo puedo hacer... O sea... Ahora mismo puedo escribirle... Eso mismo que la vez que acabo leer... Pero... Pienso que es bien... Es directo... Es bien... No es para nada... Abstracto... Es como que... Pues... Un emoji de un sol... Un emoji de una corona... Un emoji de unas medias... Un emoji de un periódico... Un emoji de una palma... Un emoji de una mierda... Que... Que por esa parte... Como que... Pues no... Por lo menos... Para yo leerlo... No tuve que... Escribir abajo una clave... Pero si... Lo... Fuese a publicar en algún lado... Pues sí... Creo que sí... Lo escribiría abajo... Full en letras... Aunque... Por eso fue que tú... Me enviaste también los emojis... Ahorita cuando... Jajaja... Jajaja... Y es una cosa... Como en tu caso... Que pues... Quizás los emojis... No son tan directos... Pues eso también está cool... Y es parte de la poesía... Porque... Uno escribe las cosas... Y el lector... Puede que la intercute de otra manera... Siempre pasa... Y ahí ya obligado... Que de hecho... Eso es algo que te voy a preguntar ahorita... Después de que grabemos... Que... Así que... Yo te había mencionado... Que ya... El primer libro que yo voy a tirar... El año que viene... Pues es sobre poesía... Encontrada... Y diferentes técnicas... Y te había dicho... Yo te había hablado de una en particular... Que yo no la había visto antes... Pero nada... Te pregunto eso ahorita... Vale... Hablado de todo esto... Tienes alguna técnica... Que te gustaría... Para la semana que viene... O te lo quieres tirar... Como hemos hecho en el pasado... De... Escoger una técnica random... Y... Un tema random... Y traerlo a la mesa... Este... No tengo una técnica... Ahora misma en específico... Pero... Si me gustaría... Ya sea... Ya sea... Buscada alguna... O que tú digas alguna... Y... Pues... Pienso que podemos dejar... Un poco atrás... Lo que... Son los caracteres... Y quizás... Ser un poco más libre... Y no limitarnos a... A... Escribir... Cierto tipo de caracteres... Pero... Podemos entonces... Utilizar... Cualquier técnica... Tú me dices... Y entonces... La escogemos... Nosotros acá... O... O qué... Yo tengo dos aquí... Pero ahora mismo... No me acuerdo... Qué son lo que... O sea... Qué es lo que conlleva... La técnica... So... Nada... Vamos a dejarlo... Técnica libre... Y... Y... Nos sorprendamos... Uno al otro... La semana que viene... Me parece... Me parece... Dale... Eh... Entonces... En cuestión a recomendaciones... Mis recomendaciones son... Los dos playlists... Los dos playlists que hice en SoundCloud y Spotify... Septiembre y Octubre de 2020... Que son música de artistas locales... Todos ahí compilados... Eh... H... 21 poemas... Salió la entrevista... Salió el libro... Sí... Sí... Gracias por eso... Y... Eh... Figure for Leglock... En Amazon... Bandcamp... Spotify... Como he dicho en el pasado... Y... Nah... Yo estoy segui... Yo todavía estoy viendo Los Sopranos con mi novia... Eso es lo que estoy... Recomendando otra vez... Sí... Que te duro ahí... Es la hijita, ¿verdad? Eh... Son seis temporadas... Pero la sexta temporada está dividida en dos partes... Fue también como que la primera serie en hacer eso... De dividir una season en dos partes... Mmm... Pero... Ya vamos por la quinta temporada a la mitad... Eso ya estamos casi terminando... Lo que pasa es que ahora pues... Como... A mí me encanta... A ella le está encantando cada día más... Pues... Creo que queremos como que... Hacer lo que dure más... So... Que se yo... Quizás vemos un episodio por día... O algo así... En deber de dos o tres... So que... So que Harry Potter se copió eso de ellos... Como que eso de... Porque Harry Potter... Tiene una película que son dos... La última si no me equivoco... Yo diría que Harry Potter se copió más de Twilight... Porque Twilight fue la primera que hizo eso... Ah, ya, ya... Que hizo eso... Si, es verdad... Pero... Creo que ellos dividieron la cuarta en dos partes... Si... Pero yo diría que... Hay algunas series de Netflix... Que las temporadas las dividen en dos partes... Quien sabe... Hubo alguien antes... Se lo hizo... Yeah... Quien sabe... Pero por lo menos... En cuestión a... Una serie con... Un budget... Cabrón... Una historia cabrona... Y... Una serie que para su tiempo... Se estaba llevando todos los premios a cada gato... Pues... Fue Los Sopranos que lo... Popularizó... Quizás... Durísimo... Si, si, si... Si, mano... La tengo ahí en lista... Y... Me recomendaron una... También nueva... Que no la he empezado hoy... Pero también la tengo ahí apuntada... Que quiero aprovechar y... Recomendarla... Aunque no la he visto... Me parece súper fina... Lo que... Por lo menos lo que pude ver... Se llama... Eh... Gambito de Dama... ¿Cómo es que se dice eso en inglés? Queen... Queen... Gambit... Algo así... Si... ¿Dónde está andando en Netflix? Exacto... O... Si, mano... Es nueva... Y... Me atrae... Me atrae mucho... Creo que la voy a empezar pronto... Este... Pero ya... Tened en cuenta que no la he visto... Solo estoy recomendando... Y... Y... Pues, mano... Así... En cuestión de música... Eh... Está... Está... Va a ganar... Sam Edwards... Que... Si entra... Que tiene amiguitos... Algo invento... Lo menciono... Si buscan en su Soundcloud... Así mismo... Sam Edwards... Con Zeta... Y... 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 Un... Un... Un signo de dolar... A lo último... Pues... Tiene... 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 Un cover ahí de... De Drake... Si no me equivoco... Tiene una que se llama... Apecal... Y tiene otra que se llama... Salsoul, que es como un drill de estos que están haciendo últimamente también tenía un reggaetón pero creo que la borrió de su soundcloud no sé qué pasó ahí pero sí, check it out más musiquita por ahí está Vital que el nuevo sencillo de PJ que habla un poco también la tiró antes de las elecciones y habla un poco de los rojos y azules pero pues también tiene muchas barras y eso qué más, qué más hay una canción de nueva de Eric the Architect creo que debes saber quién es que tiró como una canción porque él es parte de Flatbush Zombies pero tiró su nombre como tal de él, el artista, Eric the Architect y tiró un featuring con otro tipo que se llama What the Fuck o sea la canción es WTF así en mayúscula y está súper nice y siempre me gustan los ritmos que tira Eric que pues es el arquitecto detrás de lo que es el conjunto de Flatbush y nada más para seguir hablando del conjunto también está Fuepe que los vi en una entrevista con un japerón que le hicieron hace poco y pues otro conjunto que también está súper duro que pues Baby Johnson y Freebase creo que es que se llaman son los dos que hacen los beats y y Pepe Kilo que pues le da su su esencia y sí me encanta la voz de ese tipo es como que es súper seco decirle como yo mismo te decía cuando te vi de este hijo de puta sí sí ellos mismos lo saben este y nada más también chequense esa entrevista porque pues quizá quizá uno puede escuchar esa música y uno dice diablo esta gente son bien locos son bien al garete como que esto está bien mal bien mal políticamente correcto como dicen pero pero si los escucha pues son bien diferentes a toda esta otra gente que que rapea sobre eso mismo pues ellos tienen otra visión bien distinta son los dos bien humildes hermano y bien ellos hacen ellos no lo hacen por la movie de de estar de artista ni nada ellos lo hacen pues porque les gusta por pasar el rato y y por la por el legado que ya dejaron hermano y que más que más les puedo recomendar por ahí este tú 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 chequense chequense nacho yo quiero guardar por aquí este a diablo ahora no lo encuentro este es música o es una movie o algo así si música tengo aquí a a diablo yo creo que será todo yo no sé si te estoy mintiendo yo no sé qué es lo que yo estoy buscando fallando a este jugador del año que es una canción de trueno y acru que son argentinos que también la pueden escuchar por ahí este creo que eso era no va a coger ahora creo que eso era porque no encuentro más nice nice soy ahí bastante música para chequear series para chequear libros para chequear y no bueno en cuanto no te cheque un atimo esperate 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 también está Easy A que lo he mencionado anteriormente y sigue tirando volúmenes como que tiró unos cuantos volúmenes no sé si este es el último creo que sí pero son seis volúmenes que nos pueden buscar en YouTube el el rapeando y es de Argentina que pues ya sabrán que yo una parte de mí es Argentina a mí me encanta esa gente de allá y por lo menos verdad lo que es creativamente es ello y nada también el audio tiene tiros por las cancioncitas por ahí y eso yo creo que ya yo creo que ya nice nice y entonces ¿a ti dónde te buscan? a mí me conocen por ahí me dían entre Guayanilla y Mayagüe y me van a buscar este o sea si es en serio eso pero este pues en Facebook Manny Vega Manny se escribe M-A-W-N-Y y Vega con V este así mismo en Instagram pero con una rayita abajo entre entre los nombres sería Manny underscore Vega y también en Twitter como Manny Vega 9 corrido este pues en cuanto a los libros como tú mencionaste ahorita H21 Poemas lo pueden conseguir en Amazon a mí todavía me quedan unos cuantos ejemplares por ahí que me pueden tirar por las redes y te los guardo te los envío por correo o como sea también está imaginando la más reciente versión que que pues es como mi mi bebé esos dos tengo esos dos bebés y y pues chequeé eso también y la entrevista que me hizo Fentas o sea Fentas aquí mismo en el Fentas de H bueno o sea no fue a mí pero pues fue a H que que es como es como otra parte de mí y ahí pueden pueden entender el quitar un poquito más el concepto abundo un poquito más de la loquera esa que me inventé y pues estoy dándole tiempo al tiempo a ver qué musa me surge para esto de H sigo escribiendo por el lado para para mi libro como Hernán y no bueno ahorita hablamos de periódicos y de prensa y de whatever yo aprovecho para mencionar el colectivo colegial que es un periódico virtual estudiantil o sea con estudiantil me refiero a que pues es manejado por estudiantes nosotros del colegio de media web que pueden buscar el website el coco.info o en las redes coco colegial que pues han estado bien activos o tienen que estarlo tenemos que estarlo con esto de las elecciones y pues le trae un poquito de variedad de una prensa distinta de otro color verdad y que aunque también quizás se notan los alineamientos de nosotros acá pero pues es parte de si otros periódicos pueden dejarse notar por su alineamientos pues nosotros acá también tenemos nuestra voz y de eso se trata también de darle voz a todo el mundo y de eso también se trata H de darle voz a a los que no pueden a los que no pueden hablar de alguna manera u otra que es uno de los significados que tiene H bien bien discreto como que H es una letra muda y pues H el escritor pues también es un poeta mudo y si ahí tienen otras varias recomendaciones y y ahí me pueden conseguir si ya me han leído del todo y no han leído el blog pues ahí también hay muchos poemas míos no tan recientes pero pues si ahí pues si ahí mía y de y de varios colegas pueden buscar poesnewera.wordpress.com y se supone que le saca nuestro blog este y nada más aquí en el proceso pueden escuchar y también vienen 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 varias antologías por ahí en las que en las que he sumado cositas búsquense los que hace tiempo no lo mencionaba que también de estar en Amazon ¿verdad? y y los libros de Fenn mano que también viene por ahí una intro súper extensa que hice para recurrencia que me ponte bien brutal me siento bien proud de eso y pues en ti también mano te felicito por todo y bueno que estás como es gracias 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 a mí me consiguen bajo Fenn Correa en todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter en Spotify Bandcamp YouTube los libros bajo Fernando Coja González en Amazon el Fenncast bajo Fenncast en Instagram y Twitter y YouTube y nada Recurrencia sale en Diciembre ya tengo otro libro también pautado para enero pero eso se sabrá poco a poco cuando vaya poniendo como que promo por ahí para abajo nada semana que viene técnica libre tema libre a ver con que nos sorprendemos si mano este te oí ahí hablando de tus libros y pues por dios mencionan que los míos los cordillen bajo Hernán Manny Vega Camacho o algo así pueden poner Hernán Vega Manny Vega se supone que le salga pero sí entonces para la semana que viene quedamos con una técnica libre ¿verdad? y tema libre también eso es así eso es así duro 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 este nada más seguimos procesando como es este fue el episodio 43 vamos para el 44 este ya el semestre ya el semestre está cayendo abajo pero pero nada mano seguimos y para adelante mano no nos podemos desilusionar este hay que seguir poco a poco quedando lo que queremos eso es así eso es así y recuerdo para todos tomen agua mascarilla sanitizer alcohol distanciamiento manténgase saludable por suel por suel cuídense mucho como dice Fren hidrátense y cuídense desinfectense y sean felices hermano no se cohiban por nada eh cada vez se nos está permitiendo eso hermano y a veces algo que me gusta en otra generación cada vez somos más abiertos más ya no hay tantos tabús ni nada ya las cosas son más reales pienso y pues hay que apreciar y disfrutar y aprovechar de eso yo nada espero que los resultados de estas elecciones sean algo significativos e históricos y que los invita a todos un poco a reflexionar sobre todo y sobre todo y sobre nada este lo invito a leer a y a nada bueno a lo que le pasca a lo que le tengan ganas denle empabado y alimentense también buen provecho de todo este y nada hermano gracias a ti siempre por todo este estamos aquí para lo que sea para como es igual mano igual proceso 43 estamos set Dios mon día gracias 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 por ver el video.